¡Soy yo, martinero de tus labios con los rosas! ¡Señoras y señores! Llega ese momento histórico Ese momento que siempre Nos emociona Algunos nos hace partir el alma En 20 segundos Van a faltar 5 para las 12 Para definir esto Y darle las gracias a Dios Y cruzar el nuevo año ¡Año nuevo! Señoras y señores Gracias Dios mío No hay tiempo que no se cumpla Y gracias a Dios Faltan 5 para las 12 Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan 5 para las 12 Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Señoras y señores nos restan solamente Solamente nos resta para que hagamos ustedes y yo el conteo Un minuto 36 hora oficial Un minuto 32 para recibir un nuevo año Y despedir un año que trasnochó a millones de familias con algo que nos dejaste como enseñaste Que no existe una vida segura y que cada nuevo día vale Vale más que cualquier cosa costosa o cara Nos enseñaste este año pues Que las cosas valiosas son las más simples, las más elementales Y estamos rematando este año Faltando 59 segundos Señoras y señores 59 segundos Quiero que me acompañe en Bogotá 46 segundos para dar gracias a Dios Que nos permitió sobrevivir En realidad somos valientes pero somos sobrevivientes De una temporada que no nos imaginábamos hace un año 30 segundos 30 segundos señoras y señores 30, 30, 30, 30 segundos 22, 21, 19, 16, 14 Bogotá viene en camino el 2021 21, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Señoras y señores ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz nuevo año! ¡Feliz año! ¡Feliz, feliz año! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Se metió! Creo en ti 2021 Creo en ti 2021 Pero los primeros segundos del 2021 Se los tenemos que dedicar a Dios Nos dio la luna también el sol Para darnos clara ¡Gracias Dios! Y Dios te ha dicho papá ¡Qué bonito es el vino que me hace elegido! ¡Yo te lo necesito papá! Usted y yo somos modelo 2021 Y nadie nos quita lo bailao Y en el nombre de Dios ¡Vamos pa'lante muchachos! ¡Ay mi Dios todito te debo! ¡Ay mi Dios la dicha te debo! ¡Ay Señor bendito te quiero! ¡Ay mi Dios todito te debo! ¡Ay mi Dios todito te debo! ¡Ay Señor la vida te debo! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá!